Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor Grupo Cero Era hermoso ver como moría entre la blanca espuma de tu rabea Grupo Cero Bienvenidos, bienvenidas Muy buenas a todos vosotros Vamos a ver si no tenemos demasiados problemas de conexiones De nuevo en el teatrío Grupo Cero Con Quiparrillos, Clemos Roniz y estamos aquí para cantar y tocar poemas de Miguel Oscar Menaza Aquí hemos elegido esos poemas para cantar cada sábado más o menos a esta hora Aquí hemos empezado con un poema que se titula Atleta de mí mismo Vamos a seguir Vamos a ver, vamos a hacer cuarta fila Podéis compartir ese video en vuestros muros para que más gente pueda disfrutar de esos maravillosos poemas Yo no canto por cantar, canto para cantar de ellos Yo no canto por cantar, canto para enamorarla Porque el cantor enloquece y se enciende su mirada Y yo para conformarla, canto para cantar, canto para cantar de ella Ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte y llora con más pasión porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá porque la mamá está muerta y ahí es cuando con ternura deja de llorar y se acerca. Me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba a su madre para dormirla la noche, levantarla la mañana y por la almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada. Le lavaba las camisas, las faldas y también las bragas luego se tranquilizaba porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato y yo me quedaba quieta no me movía ni voz cesaba, le entregaba mi larga cabellera para que ella gozara yo lo canto por cantar, canto para enamorarla muchas gracias muchas gracias bueno, aprovechamos para agradecer al Teatrío Grupo Cero y a toda su estructura, a todos los que trabajan para el Teatrío y la cultura en el Grupo Cero, muchísimas gracias a todos que así ves que pa, aquí estamos gracias a todos esos deseos que nos sostienen y muchas gracias al trabajo de Elena Trujillo y a la presencia imprescindible de Norma Amenaza así que muchísimas gracias a ustedes vamos a, para seguir la cadencia de yo no canto por cantar, canto para enamorarla pues ahora vamos a hacer una canción que se titula Soy toda tuya en principio la cantaba sin nada vamos a ver Soy toda tuya no me maltrates más bésame un poco aquí no me maltrates más bésame un poco aquí mira mis labios desiertos para ti mira mis ojos brillando todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Bésame aquí, tortúrame Bésame aquí, aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor renaba y no me pegues más Donde el dolor renaba y no me pegues más Donde el dolor renaba y no me pegues más Muy bien, soy toda tuya Y sigo siendo Dicen que se ve borroso Se ve borroso Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo sentimos mucho Yo me veo muy, muy bien Yo me veo muy bien Eh, bueno He visto a Mariby ¿Qué dice? Hay muchas voces que dice ¿Vosotros lo veis borroso? Yo lo veo borroso aquí Lo ve Mariby Lo ve Laura Ah Lo puedo acercar aquí No, no, no ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora se escucha bien Bueno, entonces es lo que nos va a interesar Vamos a por esta ¿Qué pasa? ¿Quién es? Los muertos no mueren Vigilan y ayudan David Herbert Lorenz Y H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado O falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencillar Arrebatada una vida envuelta En delirios de juventud En bebida En futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos demonios De la carne y el fuego Las corrompidas bestias Acompañantes eternas del alma Buscando con tesón Perfecta carroña De la melancolía Y cuando ya seré no Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas herirán Las eternas lágrimas Cuando ya no me quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como vive la salida Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Sonidos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Espero que esas Diversas conexiones Nos pongan en contacto Pero Eh Yo recuerdo que me decían que lo mejor es el enemigo del bien así que lo bueno es el enemigo de lo mejor el mejor es el enemigo del bien ¿ah sí? y sí tanto mejor, tanto mejor y al final se cae el bien ¿entiendes? bueno ahora vamos a hacer una canción que se titula menos uno yo creo que vamos aquí y que va en la puerta sí, ya se está interrumpiendo sí, esto no se puede hacer lo he puesto desde el mío pero es por ese que no va y deliciándolo que no, que esto no va eso no sirve ¿eso no ha servido nunca? seguro que no bueno, bueno seguimos cuando moría vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas después fui levantando después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo y todo era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi última muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. En medio de tus cabilaciones, alto y fragante, alto y fragante. Con aquellos aromas del humo y del jazmín, breve relato de tu infancia. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo en la luz. Ser extranjero como más, sin padre y como más. Esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como más, sin padre y como más. Esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Será extranjero como más. Si eres extranjero como más, sin padre y como más. a todas y a todos aquí en esos diferentes en esos diferentes ojos parece que hay un uno que funciona y si lo cambiamos, Elena, que lo cambiamos de lugar, pues se está interrumpiendo mucho digo que, ahí como vamos a probar vamos a probar no, que aquí hay otro aquí hay otro y, ¿qué tal? muy buenas entonces, nueva ubicación y vamos a ver en la tercera ¿qué pasa, Norma? Buenas noches, Silvi, Arelis gracias, Silvi Sultana, un abrazo hola, Jazz, Mendizábal un abrazo, amigo verdad, colección ok un abrazo, Amelia y tenemos la suerte que pase que pórtate bien que nos está escuchando el tenor José Moisés Molín Fernández Carnicer conectados desde el Facebook de Elena dice porque si no no lo puede ver bien así que portémonos bien que estamos estamos escuchados vamos mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable maquina de occidente nací de los seres agónicos una combinación imposible nací feroz atómico siniestre nací feroz atómico siniestre fui desde el principio un incalculable error no tuve límite explote también contra mi vida nací de los seres agónicos nací de los seres agónicos nací de los seres agónicos una combinación imposible nací feroz atómico siniestre siniestre y volando en pedazos soy el que agranda del universo el que me quita los límites al ser y volando aire a luz astro 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 pero se encuentro nací de los seres agónicos y volando en pedazos no 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 está bien los espectáculos sabes los escenarios escenarios, los verdaderos escenarios donde el público está en negro que no se lo ve y que los iluminados son los que están en escenario. Aquí no se sabe quién más está iluminado y a veces es un poco desconcertante, diría yo. Pero bueno, vamos a seguir cantando al cumplir 80 años. Vamos a por la cuarta. Al cumplir 80 años no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude hasta alcanzar el ganancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué 70 libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico, ejercí 50 años. Mujeres tuve hasta 100, hombres tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después ya fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por lo que muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaño, desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me ruedan las piernas, no dejo de caminar buscando nuevos caminos. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar al cumplir ochenta años. No me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. El teatrío Grupo Cero. Bueno, ahora vamos a ver... No sé... ¿Ves? Es como que... Hay mucho... Están celebrando la liga. Entonces, vamos a ver dónde están... Están por la calle todo el mundo. Ah... Entonces... Bueno... Eh... Vamos a ver... Cuando voy a poner... Vamos, que va. Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin reminimar, siquiera. ¡Sin pensar en el tiempo sin fe! Sin pensar en el tiempo sinfe. Ey... Pai... 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 ¡Pai... Salta, corre, brincando hacia el amor! en el tiempo sin fe. Pai, 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 pai. Cairo, Cairo, agítate con dulzura extrema. Aúlla deja que el tiempo se persigne avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 pai. Salta corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Deja que la miseria te empape, consola la desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego. Y así sabiéndolo es de morir tranquilo, sin deberle a la vida. Nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne. Nada, 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 nada. Salta corre brincando hacia el amor, Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Salta corre brincando hacia el amor, Déjate caer sin respirar siquiera, Sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Sin deudas alborosalo por el movimiento de los astros. Abrazado a cuanto amor se preciere moverse con volado. Así sin nerviosismos o cálculos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches. Siempre. Todos los días, algunas noches. Siempre. 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 Se entercer en el tiempo, sin fe. Salta, corri e brinca hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo. Sin fe, sin pensar en el tiempo Sin fe, sin pensar en el tiempo Sin fe Muy bien Muy bien Salta, corre, brincando hacia el amor Aquí seguimos, aquí seguimos Cantando, cantando En pleno día Ya nos hemos alejado Estáis muy lejos, muy lejos Y ya no veo nada Alicia Sánchez dice, ole, gracias Y Moisés Molín dice, estás cantando excelente Y Ale dice, excelente Muchas gracias Se han trasladado ahí a otro Facebook Que estamos haciendo lo que se puede Sí Así que vamos a hacer una canción Que se titula Pero eso puede descansar Se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Esta noche Escribiré un poema de piedra Que esta noche me ofrezco Para ti Para ti calcinado en dolor Entre cortado de silencio Busco entre las palabras Tu cuerpo y mis versos Se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda Ocre piedra Ocre piedra Amacizado De grado Con insospechada Precisión La historia De tus cuerpos Con insospechada En deble mariposa De color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado Canto rodado De una playa Muerta Playa olvidada Del frenesí Del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amor Asado Inquietante De amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar No viene conocido Tu cuerpo Sin par Abierto Abierto Grandes ocasiones Donde Todo se destruye O Todo se olvida Tu cuerpo Pétalo Frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Multitudes Y borrascas Una carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne bestial Carne bestial De luz Pájaro Alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Besos Donde tu boca Arquitectura De magia Arranca del silencio De héroes De bruno De la muerte De su vuelo De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Pájaro, tu cuerpo en los abrazos. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Muy bonito, muy bonito. Bueno, ahora vamos a hacer... Entonces... Por aquí dice Sultana B, hermosa y elegante. Beige, perfecto para ti. Gracias, Sultana. Ah, ok. Ahora vamos a hacer... Siempre, siempre. Siempre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras una contra otra. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. En brújula atascada en una dirección, siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y no sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y en alguna tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender que en hombres inasibles se pudre y no se pudre. Se muere y no se pudre. Se muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. El vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca, y en un bostezo universal, aspiro profundamente tu cuerpo, y salto por los aires. Hombres, aves solitarias, minúsculas y grandiosas, el vuelo tembloroso, el último mar. ¡Vamos! El vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. ¡Vamos! El vértigo de luz, el hombre sonitario, no es su nombre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así que, mejor vivir acompañarle. La unión hacia la fuerza. Bueno, y para terminar, vamos a hacer nuestra maravillosa canción, que se titula, ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? En la tercera, sí. ¿Qué harán conmigo, qué harán conmigo, que no quiero volver? Me escribirán postales. Don Juan Escalo, donde el progreso, se come los paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. Para que resuenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo, qué harán, serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo, qué harán, serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo, qué harán, serán capaces de leer mis versos? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor. El muerto, de los muertos. Que dirán, que harán conmigo, conmigo que no quiero volver Voy tan enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme En mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¡Otra! 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 Una en francés En francés De barboa Bueno La vernière La vernière La vernière La vernière La vernière La vernière Es que esta es muy bonita para la vernière Esta es preciosa Es que por eso Tan bonita, tan bonita Que da pena terminar No sé dónde la tengo Un bon extract Un bon extract Un bon extract ¡Hasta! Bueno La vernière La vernière Bueno, la vernières después Jaaa Jijijijij On und Au 8 Et ¡Gracias! 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 No se rattrape guerra Que todo el tiempo perdido No se rattrape plus Muy bien, muchísimas gracias Kepa Ríos, acompañándonos a la guitarra Hemos contado poemas de Miguel Oscar Menaza En el Teatrío Grupo Cero Muchísimas gracias por habernos acompañado Por haber escuchado esos maravillosos poemas Y seguimos el próximo sábado sin falta En el mismo lugar Con los poemas de Miguel Oscar Menaza Aquí para seguir cantando Que nos hace bien al alma Así que a seguir cantando Un abrazo a todos, muchísimas gracias Y hasta el sábado que viene Gracias, eh Un abrazo, chao, gracias Kepa Chao, chao Chao, chao Ahí, mira Cuántas eventualidades Cuántas eventualidades